de Potosí, y bueno, hay una actividad bastante importante que se va a llevar adelante, pero qué mejor que conversar con Maya, que nos hable de esta actividad, y obviamente quienes están acá representando desde las Defensorías del Pueblo, y también mujeres representando, uno mujeres, ¿no? Bueno, muchas gracias, buenos días, bienvenidos, vamos a ir primeramente con Maya, buen día, bueno, gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, Anita, gracias por poseernos el espacio, es una actividad muy importante, y hace un mes se ha hecho lanzamiento, ¿no?, de esto, que es la primera encuesta virtual de la población TLGB a nivel Bolivia, en coordinación con ONU Mujeres y la Defensoría del Pueblo para captar y verificar la cantidad de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales existen en el Estado Plurinacional de Bolivia. Es como un censo, esto es importante porque queremos saber, o queremos saber la realidad social en cual se encuentra la población TLGB, cuántos somos en realidad en el Estado Plurinacional, y esto está en coordinación también con líderes, lideresas a nivel nacional en los nueve departamentos de Bolivia, y por eso venimos a tu programa para que también mucha gente pueda captar esto de cómo podemos sumarnos a esta campaña de la primera encuesta virtual. Bueno, ¿cuándo ya ha iniciado y hasta cuándo se va a llevar adelante? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la cobertura. Esta encuesta ya ha comenzado a principios de agosto, de agosto, y tenemos cobertura hasta el 31 de octubre. Para llenar la encuesta, uno puede entrar a la página de Facebook de la Defensoría del Pueblo, encontrar un enlace, y entrar al enlace para llenarla, porque la encuesta es 100% virtual. Bueno, ahí pueden ingresar. Y acá se está tomando en cuenta, o se están introduciendo datos, para que aquellas personas que tienen la preferencia sexual puedan, obviamente, tener, pues, un, se pueda contar con ellos, ¿no? Porque hay muchos que lamentablemente no han podido ser figurando para decir cuántos somos en Bolivia, ¿verdad? Bueno, por lo menos entiendo así. Buenos días. ¿Cómo está? Buen día, Anita, a todas y todos. Un saludo cordial y agradecerle por el espacio. Evidentemente, en esta campaña que concluye el 31 de octubre, pues, estamos con la difusión, justamente, rumbo a una boleta censal. Es un mito histórico en el cual se pretende descensar, vamos a llamarlo así, en esta nuestra primera encuesta, a toda la población, la comunidad LGBTI de toda Bolivia, en el departamento de Potosí, también existen en las provincias. Sin embargo, no todas y todos son visibles. Y señalar que esta encuesta es confidencial, hay cruce de datos en lo que es el CEGIF, el CERESI, para nada hay un tema de desconfianza que se va a publicar, desde luego que no. Es una de las características por las que justamente se ha lanzado esta encuesta. Y, evidentemente, lo que se busca, además de identificar y cuantificar a la población, puede ser que se pueda traducir en una atención del Estado a partir de políticas públicas, que se pueda ejercer los derechos a partir de esta diferencia también, Anita. Bueno, es muy importante, pero sobre todo, ahí estamos viendo cómo podemos ingresar. Maya, ¿cuál importante es para este sector esta actividad que ahora se está llevando? Es muy importante, primeramente, para visibilizarnos mejor dentro de la sociedad, ¿no? Porque a veces algunos sectores minimizan a la cantidad, dicen son 15, son 20. No son una realidad, son la minoría de la población. Pero mediante esta encuesta vamos a verificar exactamente la cantidad, no tal vez en su totalidad, porque hay todavía gente de clóset que no va tal vez a asimilarlo a esto, ¿no? Pero esto es un avance importante, histórico, como lo mencionó la doctora Romy. Es importante porque en base a estas circunstancias vamos a ver la realidad de la cantidad. Vamos a poder ver dentro de esta encuesta las personas TLGB si cuentan con los derechos constitucionales que tenemos que hacer. Es una encuesta muy, muy, muy completa que se ha trabajado, como es en coordinación con ONU Mujer y la Defensoría, para poder verificar la realidad de esto. Entonces, dentro de los activistas, dentro de los líderes, en el departamento de Potosí, ya hemos llenado esto, pero queremos que también otra gente también lo llene para sumar y en base a esas circunstancias a lo futuro poder reclamar derechos, leyes, que se puedan acoplar dentro de lo que significa el diario vivir de las personas TLGB, ya que somos vulnerados en distintos derechos y aislados también en algunas circunstancias, ¿no? Todavía hay esos crímenes de odio, discriminación y todas esas circunstancias. Y cuando lleguemos a la cantidad correspondiente de la realidad social, vamos a poder plantear y exigir lo que significan nuestros derechos en su totalidad. Las compañeras y compañeros estamos viralizando esta situación dentro de las páginas virtuales y también, como es de manera confidencial, es en su totalidad más sobre la situación. Bueno, de un tiempo a esta parte, haciendo una evaluación anteriormente, hace años atrás, a la actualidad, ¿ha mejorado la discriminación que este sector ha sufrido durante mucho tiempo? En la ciudad de Potosí, afortunadamente, ya existe lo que significa la incorporación. Mire, afortunadamente, nosotros también hemos bailado para chutillos este último y la verdad, hemos sentido el cariño de mucha gente que constantemente en las distintas actividades de la marcha del 28 u otras actividades también que tenemos dentro del entorno social potosino, no hay esa relación por parte de... Más al contrario, hay un acoplamiento de la sociedad a la población, pero sí, lamentablemente, en otras partes de Bolivia, como podemos ver en el último caso en la ciudad de La Paz, la compañera Luciana que ha sido, pues, agredida hasta quedar paralítica en La Paz, ¿no? Una mujer trans y otras compañeras trans también que han fallecido, o compañeros gays que mueren en anonimato. Hay muchas cosas todavía que hay que mejorar, pero afortunadamente en Potosí no existe ese tipo de agresiones, no existe esos casos, pero si hubiera esos casos, obviamente que la Defensoría y las otras instituciones están, pues, para aclarar los tipos de agresiones que suceden, ¿no? En este caso, aquí en el municipio, que es muy distinto la realidad social de Santa Cruz, La Paz, comparado con Potosí, ¿no? Tenemos una cultura más mejor, más pasiva en ese aspecto. ¿Cómo trabaja ONU Mujeres en este aspecto? En la actualidad se está incorporando el tema de las diversidades, ya que, bueno, ONU Mujeres es una entidad que depende de la ONU y trabaja por la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Y actualmente se está incorporando justamente a la población TLGB, porque también son personas que se ven muchas veces vulneradas en sus derechos. Entonces, se está comenzando justamente con estas iniciativas para conocer la realidad y posteriormente realizar políticas de impacto, acciones de impacto. ¿Las Defensorías, cómo trabajan en este sentido? Como Defensoría del Pueblo, estamos realizando el trabajo de difusión, información, socialización, pero sobre todo en caso de que se presentara alguna vulneración de derechos, exigir que las instituciones llamadas por norma atiendan. En este marco hemos estado coordinando, por ejemplo, con el SLIM del municipio de Potosí, porque hay una realidad, por ejemplo, Maya es parte de las mujeres trans. ¿Quiénes las atienden? A las personas que forman parte de esta comunidad. ¿Dónde van en caso de violencia? Todavía existen servidores y servidoras públicas no sensibilizados. Y nuestro rol nos convoca también a poder informar a servidores y servidoras públicas que esta población tiene características evidentemente particulares, porque son poblaciones de diferente orientación sexual, expresión e identidad de género. Además, en cuanto a normativa, tenemos la de 807 que permite el cambio de datos de identidad y de sexo. Y en el caso de Potosí, vamos a hablarlo incluso de Bolivia, Maya fue la primera persona que se acogió a esta norma y ahora se va incrementando. Como decía Maya, hay todavía personas que mueren en el anonimato con el nombre que han sido asignados al nacer, pero no se les reconoce su identidad. Y estamos como Defensoría del Pueblo en esa labor de difundir, de socializar, de que se pueda ejercer y exigir al Estado la atención para ellas, ellos y ellas. Bueno, es importante que nosotros también tomemos en cuenta que somos seres humanos, ¿no? Y en la vida no sabemos los retos que nos va a poner la vida. A ninguno, no sabemos, ¿no? Sin embargo, hemos visto que hay muchas familias que discriminan a su propio familiar. Y entonces creo que hay que trabajar también en ello, porque la verdad es que en muchas situaciones vemos con mucho dolor la discriminación para su propio ser querido. Cuando es la familia que tiene que darle el apoyo para seguir adelante, porque ese es el primer núcleo en el que tiene que sentirse libre para poder salir adelante. Porque lo más importante, ¿no? Es igual que cualquier ser humano, es el trabajo para seguir adelante. Y con trabajo aportando también para el desarrollo del país y en este caso de nuestro municipio. Maya, si hay algo más que tú quieras decir, por favor, te escuchamos. Exactamente. Es muy importante recalcar esa situación, que los compañeros y compañeras TLGBs se puedan sumar a esta actividad. No es necesario ser parte del colectivo. Todos, la población abarca todo el departamento, en lo cual tienen que tener que sumarse sin miedo a esta actividad, que es de suma importancia, para que podamos llegar a la cantidad mayor de personas TLGBs y podamos sumarnos para poder reclamar lo que significan nuestros derechos. Lo primero somos nosotros para poder realizar nuestra libertad en cuanto a nuestros derechos. Bueno, yo quiero agradecerles mucho. Entonces, todas las personas que tienen duda, reiteramos cómo pueden ingresar, qué tienen que hacer para que puedan ser parte de la encuesta. Gracias, Anita. El link se encuentra en la página principal de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, también pueden acudir a nuestra oficina con toda confidencialidad y reserva. Estamos en la Avenida Cerrudo, entre la Arce y Cívica, pues ahí nosotros brindamos la información. Pero también aclarar que está la organización del colectivo TLGB y también la asociación A Mi Manera, quienes también son los interlocutores que pueden facilitar la información. Sabemos que hay todavía el tema de confidencialidad, de reserva, pero están nuestras organizaciones y en este caso nuestra compañera Valentina también, que está apoyando. Si es que alguien no podría ir o quiere que se la visite o se lo visite, pues también Valentina está para ello y nosotros coordinamos con la Defensoría del Pueblo, Anita. Valentina. Así es, nuevamente pueden ingresar a la página de Facebook de la Defensoría del Pueblo, a la oficina de la Defensoría también y pueden contactarse conmigo por medio de la página también y estamos aquí para ayudarles con cualquier duda que tengan al respecto a la encuesta. Es una encuesta nuevamente 100% confidencial y virtual, entonces es de fácil llenado y de todos modos cualquier duda estamos aquí. Muchas gracias, Maya, ya para despedirnos. Muchas gracias, Anita, por siempre cedernos este espacio que es, tú sabes que la lucha es única en esta situación, que los derechos de las personas están primero para poder seguir subsistiendo en esta vida. Muchísimas gracias por habernos visitado. Y ustedes, amables televidentes, bueno, vayan, regístrense. Creo que ese es uno de los objetivos para que puedan saber cuántas personas, entre mujeres, varones, bueno, para que ustedes también sean tomados en cuenta en sus derechos, no solamente ahorita, sino porque ahí en un futuro va a haber leyes, normas, obviamente, ¿no? Y, bueno, ¿quiénes pueden participar? Todas las personas mayores de 18 años, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexuales de nacionalidad boliviana, por si acaso, ¿no? Muchas gracias. Señor director, ¿dónde vamos a comprar los juguetes más lindos? Solamente.